¡Como yo! ¡Sí! ¡Mira Santa! ¡Mira Santa! ¡Ven! Con cuidado, mi hijo. Con cuidado. Aquí, aquí. Saluda a todos estos niños que quieran. ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Hola! Y díganme, ¿se han portado bien en lo que va del año? ¡Sí! A ver, papi, ¿se han portado bien sus niños? ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno que se portaron bien! ¡Hola amigos! ¡Hola granjeritos! Ustedes deben de ser los granjeros de mi amigo Zenón, ¿verdad? ¡Sí, Santa! ¡Mucho gusto! ¡Estamos súper contentos, Santa! ¡Porque viniste! La verdad, no creí que te iba a conocer en persona. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy yo, granjurito rico! ¡Hola Zenón! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Yo estoy muy bien, Santa! ¡Y muy contento de que vengas a pescar aquí a mi granja! ¡Claro! ¡Yo también estoy contento! ¡Pero saben una cosa, amigos! ¡Estoy un poco preocupado! ¡Permisa, Santa! ¡Oh! ¡Mis fuentes tomaron mi trineo sin permiso! ¡Lo que no debe de ser mi niño! ¡Agarrar cosas sin su permiso! ¡Y los fuentes lo hicieron! ¡Y pasó un accidente! ¡¿Aquidente? ¡Sí! ¡¿Qué pasó?! ¡Y los fuentes tomaron mi trineo y se accidentaron! ¡Ahora necesito hacer muchos regalos y me faltan esos fuentes! ¡Micky, Childrin y Cookie! ¡Oh, no, Santa! ¡Nosotros te podríamos ayudar, pero míralo! ¡Somos simples, ranqueros! ¡Eres no perdonada de eso! ¡Oh, cómo le haré! ¡Cómo le haré ese! ¡No tenemos que pensar! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a pensar! ¡Oh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué buena idea! ¡Santa! ¿Por qué no te llevas a mis granjeritos? ¡Ellos te podrán ayudar! ¿A nosotros? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Santa! ¡Pero míralos! ¡Con mis polvos mágicos y la nieve mágica se convertirán en unos duendes! ¡Seremos duendes! ¡Sí! ¿Y conoceríamos tu taller? ¡Claro que sí! ¡Seremos unos duendes para que se... ¡Círenme el ojo rápido! ¡Ay, Joder! Porque tengo que hacer los regalos de todos los niños del mundo! ¿Listos? ¡Y ahora hay que saltar! ¡Santa! 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 ¡Contamos hasta tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Más fuerte! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy buenas! ¡Ah! ¡Están lo siento como... ¡Como hormiguitas! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sala! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Son los que me van a ayudar a hacer los juguetes que restan para todos los niños del mundo! ¿De acuerdo? ¡Claro, Santa! ¡Pero hacia dónde está el taller! ¡Para dónde vamos a ir! ¡Ya queremos ir! ¡Esperen! ¡Primero hay que terminar los regalos! ¡Pero saben una cosa, amigos! ¿Qué? ¡Sabes una cosa, Señor! ¿Qué pasa? ¡Estoy muy preocupado! ¡Porque hay niños en el mundo que no creen en la Navidad! ¡Que no creen en mí! ¡Y eso me preocupa mucho! ¡Ay, Santa! ¡No me digan que ustedes también tienen a alguien que está preocupado que no creen! ¡Exacto! También tenemos a alguien que no le gusta la Navidad, que no cree en Santa, es nuestro amigo Bartolito. ¿Qué? ¿Partolito? ¿El gallo que levanta todas las mañanas a todos? Sí, resulta que ahora es lo que di, ni cree en la Navidad. ¡Oh, no! Les digo cada vez más, pero hay que cambiar los que crean en la Navidad y que crean en Santa! ¡Ya no estés preocupado, Santa! ¡Ya no estés preocupado, Santa! ¡Ya no estés preocupado, Santa! ¡Oh, oh, oh! Bueno, ahora, ya saben, todos los niños del mundo tienen que creer en mí. Bueno, rápido, se hace tarde, tienen que hacer los regalos. Juguetes, como bicicleta, muñecas, trevisitos, balones, pelotas, todos los juguetes para todos los niños. Recuerden, para los niños que se curtan bien y le hacen caso a papi y a mamí, me voy, me voy. ¡Sí, Santa! ¡Sí, Santa! ¡Ay! ¡Auntengo cuidado, Santa! ¡Adiós! 10 segundos, ¿ya vamos a conocer el taller? Sí, pero tenemos que terminar los regalos muy rápido. Oye, pero tenemos que seguir invitando a nuestros amigos. Tío, no me digas que vos faltes más. ¡Sí! ¡Miren qué viene ahí! ¡La chacha! ¡Ay, chacha! ¡Y muy bien! ¡Y se curta! ¡Hey! ¡Ay! ¡Qué gusto estar aquí con ustedes, huercos! ¡Oye, y más gusto te va a dar lo que te vamos a decir. ¡Vamos a elegir! ¡Sí, chacha! ¡Mira, es que estamos muy emocionados porque el día de hoy estamos haciendo la posada navideña! Y como cantas muy bonito, queremos que hagas el espectáculo. ¡Uno de los que sí, por favor! ¡Uy, pero yo encantaría, hueco! ¡Es más, déjame ponerme un vestidazo de impacto! ¡A ver, me veo guapota! ¡Muy bien, chacha! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pues corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, nos lo vemos, juaquillo! ¡Muy bien, chachito! ¡Buenos tardes! ¡Oigan, amigos! ¡No haya falta de invitar a muchos amigos! ¡Pero está muy lejos! ¡Está de aquí al lado del lago! ¿Cómo podemos hacerle para ir más grave? ¡Ya sé! ¿Qué hace, amigos? ¡Tengo una idea! ¿Una idea? ¿Qué oye, Alexis? ¡Miren, necesitamos un tallo de calle! ¿Qué les parece si nos vamos cabalgando, amigos? A ver, aquí está el dulce, pero para esto, tendremos que llamar a mi amigo. ¿Qué van a mi, tío? ¡Pues mi amigo Percherón! ¡Percherón! ¡Míralo! ¡Ahí viene! ¡Oh! Bueno, chicos, tenemos que seguir invitando, vamos, de prisa, venga, por acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, chicos, corre! ¡Ahí viene! ¡Ay, por fin vamos a reinar esta Navidad! Y para eso, Bartolito, qué bueno que llegaste, Bartolito, porque ya tenemos que preparar todo para ahora sí, arruinar la posada de los animalitos de la granja. Para eso, necesito que tú me ayudes, ¿eh? Si me vas a ayudar, ¿eh, Bartolito? Porque tú quedaste conmigo, de que vamos a ir a acabar con esa posada navideña. ¡Sí! ¡Claro que sí, lo momento! Oye, pero, ¿cómo de que no? Las posadas no existen y no existe la Navidad, ¿verdad que no? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, que no, que no! ¡Ah! No les hagas caso, Bartolito. Ellos son igual que los animalitos de la granja. ¡Ah! Oye, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¡Ah! 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 De la tarde, tenemos una hora y media, lo momento. Bueno, pues tenemos que escondernos para ver dónde dejan los regalos y a ganarlos y esconderlos y llevarlos para nosotros. ¡Oye! ¡Oye, lo momento! ¿Qué pasó? Yo no hay que decir nada porque ellos le van a decir y van a ser los chismosos. ¡No! Ellos no van a decir nada, ¿verdad que no, niños? ¿Lo ves? ¡Ay! Bueno, pero no les van a creer porque los niños de Obregón son mentirosos. ¿No sabías? ¡Ah! Bueno, pues vámonos. ¡Vámonos, me tirosos! Sí, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! tío. Sí, pero aún nos faltan más invitados. Ah, claro, claro que sí. ¿Escuchan? Ay, claro, no puede faltar ella. ¿Saben de quién está haciendo ese ruidón? Claro, porque hace rato yo escuché que la gallina bataraza también quería participar en los preparativos de la posada. No es que quiere participar, lo que pasa es que ella es una de las organizadoras. ¿De verdad? Sí. Sí, esperamos que venga su música para poderla aplaudir. ¡Venga! ¿Dónde está la gallina bataraza? ¡Guau! ¡Qué padre, gallinita, que estés con nosotros! ¡Ey! ¡No dejen que se les suba! ¡Sí! ¡No dejen que se les suba! ¡Miren! 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 ¡Es! ¡La pulga del turera! ¡Ahí! ¡Cause de la pulga del turera! ¡Cuidados porqué pico mucho! ¡Ya, ya! ¡Horé de noja! ¡Preparo su equipo y papelela siempre a la vuelta, y a su nombre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, tipo de peso musical preparado! ¡Uy, y hurstadz a los que vayan! ¡Ya! Estoy súper contenta porque ya se está cercando la navidad y las posadas. ¡Ay! Pero ¿sabes de una cosa? ¡Que estoy muy triste! ¿Por qué? ¡Porque! Porque me dio a vivir a la posada de la главa de Cernard! Claro que sí, Polita, solo que como no te habíamos visto por eso, no te habíamos dicho Pero cuéntanos, ¿cómo llegaste tan rápido? Ajá, pues en la oreja del perro la nudo, ya sabes Bueno, entonces voy a estar invitada a la fiesta de la granja de cerón de la posada ¡Claro que estás invitada! ¡Wow! Deja a mí me ponerme bien bonita mis atendentes de ellos Y estaré en punto hoy en la posada de la granja de cerón ¡Perdad! ¡Adiós! ¡Adiós, Polita! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, tío Senor! Ya falta poquito para la fiesta y no podemos localizar a Bartolito ¡Qué es verdad! Seremos preocupados por eso ¿Dónde estará Bartolito? Pero peor de todo es que anda con el lobo Bento Y ya escucharon que está haciendo travesuras Está maligüeceando a nuestro amigo ¿Qué podremos hacer, tío Senor? ¡Oigan, niños! ¿Ustedes vieron a Bartolito? ¿Y qué se va haciendo? ¿Qué? ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Es verdad lo que está diciendo! ¡Que el lobo Bento lo está influenciando! ¡Para que no creen la Navidad! ¡Te lo dijimos! ¡Ahora qué podemos hacer! ¡Tenemos que preparar un plan! ¡Pero qué podremos hacer! ¡Ya, sí, sí! ¡Ya, sí! ¡Mira! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Mira! ¡Aquí rato es! ¿Qué te parece si la dejamos aquí y cuando venga el lobo, y como de seguro va a ser la travesura de querer llevársela, vamos a poder escuchar! Y ahí es cuando lo vamos a atrapar, ¿ok? ¡Ah, qué novedosos! ¡Pero bueno! ¡Tenemos que hacer esa broma! ¡Bueno, esa trampa! ¡Bueno, prepárense! ¡Ustedes escúndanse por aquí lado! ¡Por aquí lado! ¡Vamos Miguel, corre! ¡Ahora mismo! ¿Y le funcionará eso de la campana? ¡Ahora se nos prestó! Pues yo no sé si funciona, pero esperemos que caiga la travesura, ¿no? ¡Lobo Beto! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿No aquí está Lobo Beto? ¡Ya llegué! ¡Je, je, je! ¡Hola! ¡Ya llegué, Bartolito! ¡Oye, Lobo Beto! ¿Qué crees? ¡Ya falta media hora para la cena! Y creo que se están juntando todos, pero no lo van a lograr, porque ya escondimos los alimentos de la vaca Lola. ¡Sí! Escondimos unos regalos, y al momento que lleguen se van a quedar sin la misma. Oye, pero mira, Bartolito, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Oh! ¡Una campana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrás hay regalos! ¡Oh! ¡Vamos a llevarlos los hijos! ¡Es cierto, sí! ¡Vamos a llevarlos estos regalos! ¡Ja, ja! ¡Qué buena idea, Bartolito! ¡Vamos! Este va a ser tuyo y este mío. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, vámonos! ¡Eh! ¿A dónde van con esos regalos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, los encontramos! ¡Sí, los regalos! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo que pasa es que, es que, es que Bartolito se los quería robar! ¡Sí! ¡Yo vi que Bartolito se quería robar los regalos! ¡Verdad que sí, niños! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Bartolito se los quería robar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No, a ver, a ver! ¡Espera! ¡Yo no me quería robar nada! Aparte, ¿saben una cosa? ¡Granjeritos! ¡Ya nos dimos cuenta que los convirtieron en duendes! ¡Supuestamente! ¡Esa persona que dice Santa Claus! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es mentira! ¡¿Cómo que supuestamente?! ¡No! ¡Es mentira! ¡Porque la Navidad no existe! ¡¿Para que no, niños?! ¡Un momento, un momento! Ustedes se están portando mal y el que más mal se está portando eres tú, Lobo. ¿Yo? ¡Claro! Están malpreciando a nuestro amigo Bartolito diciendo que la Navidad no existe aparte, enseñándolo a robar. ¡Eso no se hace! ¡Ay, eh! Lo que pasa es que yo estaba haciendo eso porque ustedes nunca me invitan a sus pasadas y nunca me invitan a sus fiestas. Por eso estábamos haciendo eso, ¿verdad, Bartolito? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Lobito. ¿Y quién dijo que no te vamos a invitar? A ver, ¿a poco te hemos visto dentro del día a ti, a Bartolito? Los estábamos buscando junto con nuestros amigos. ¡Sí! Pero claro que estás invitado, Lobito. ¡Tú también, Bartolito! ¿De verdad? ¡Claro! Pero algo que nos pone muy triste es que digan que no creen en Santa Claus. Bueno, bueno. Yo hasta no ver. ¡No creer! Y te prometo que lo vas a ver. Pero, por favor, ¡apóyanos! ¡Y déjate de preciarlo! ¡Sí! ¡Oye, Bartolito! ¿Entonces tú ya crees en la Navidad? Bueno, sí, Dios dice. De aquí en adelante voy a creer en la Navidad y en Santa Claus. ¡Sí! Pero si no viene, me voy a ir y jamás volveré a creer en Santa. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si nos cantas tu canción, Bartolito? Bueno, entonces sí. ¡Preparados! Porque esta canción es para todos ustedes. ¡Ki-ki-ri-ki! Ahora sí que estás feliz y crees en la Navidad, ¿verdad, Bartolito? Bartolito. ¡Oh! ¡Escuchen eso! ¡Claro, claro! ¡Ahí tiene la basura! ¡Ay, no! ¡No! ¿Cuál basura, loco? ¡Es Santa, loco! A ver, ¿dónde está Santa? Yo no lo veo, Rigo. ¡Ayúdenme, niños! ¡Ayúdenme a hablar de Santa todos juntos! ¡Una, dos, tres! ¡Santa! ¿Dónde está? ¿Santa? ¡Ay, no! No voy a aceptar la razón, Santa. ¡Santa! ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¡Bartolito! ¿Tú eres Santa? ¡Por supuesto que soy Santa Claus! ¡Ay! ¡Nunca te había visto! A ver, a ver. ¿Ustedes son los animalitos de la raja que se estaban portando mal? ¿Verdad que sí, niños? ¡Sí! A ver, gallo, Bartolito. Es cierto que estás diciendo mentiras y estás diciendo que no crees en la Navidad, ¿vierdí? ¡Mírame! Aquí estoy. ¡Eh! ¡Eh! ¡No lo regañes, Santa Claus! ¡Santa Claus! ¡No lo regañes! Lo que pasa es que yo lo convencí para que me ayudara a decir mentiras y a hacer todas esas maldades. Bueno, eso está muy mal. Decir mentiras es muy malo. ¿Verdad, Buen decíos? ¡Claro, exacto! ¿Qué le regalo a los niños que se portan mal y dicen mentiras? ¿Qué le regalamos? ¿Un carbón? ¿Un? ¡Un carbón! ¡Un carbón! ¡Un carbón! ¡Claro! Así es que hay que portarse bien, lo momento. ¿Y tú también, gallo, Bartolito? Está bien, está bien. Yo prometo que me voy a portar bien, Santa. Bueno, bueno. Entonces, si se van a portar bien. ¿Qué les parece? Si vamos volando todos los regalos. ¡Ah! Me parece buena idea. Pero yo voy a cambiarme. ¡Vamos, Bartolito! ¡Vente! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Listos, vamos? Hay que acumular todos los regalos del taller de samba. ¡Vamos, vamos! ¿ arribo? ¡Vamos! 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 ¡Alexi! ¡Santa! Mira, acá está el otro regalo Es un polo de ese lado ¡Muy bien! ¡Miren quién viene acá! ¡El Lobo Beto y Senón! ¡Miren! ¡Es el propio Lobo Beto! ¡Ve, Lobo Beto! ¡Ah! Ahora, ¿cómo me veo? ¡Ya estoy listo para la Navidad! ¡Muy bien, amigos! ¡Es la de Senón! ¿Qué les parece? ¡Sí! Bueno, yo te veo, ahora sí que es el Santa en la Navidad ¡Exacto! ¡Oh! 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 ¡Sí! A pesar de todo lo que dicen de mí Podemos intentar cantar todos juntos ¡Una orquesta! ¡La Rumba! ¡No es un gran cantante que no se le entiende nada! ¡El Pato! ¡No se asuste mucho! ¡Hasta ahora! ¡Qué recomendación no es pecar en cada letra! ¡Jolito! ¡Entonces, Bartolito! ¡Canta tú! ¡Sí! ¡Exacto! 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 ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Oh! 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 ¡Rigo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga todos! ¡Sabe! ¿Huelen algo rico? ¡Sí! ¡Huele a... ¡A comina navideña! ¡Sí! ¡A pavo! ¡A lleno! ¡Oh! ¡Qué rico! Bueno, hicimos un rico pavo Bueno, ese pavo no es de la naca de senón, ¿eh? Vamos a comer un rico también Un pastel de zanahoria ¡Wow! ¡Qué rico! Ensalada de manzana Bueno, amigos, ¿saben una cosa, duendes? ¿Qué les parece si le deseamos a esta bonita gente de Ciudad Obregón Una... ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Y todos aplaudiendo fuerte! ¡Viva! Esta nariz Sino muy expresión Hoy es un pleno Vamos a gritar Con una emoción Y mucho corazón Lo vamos a hacer Y puede ser Vamos a vivir Será una mágica navidad Más tarde es tarde Vamos a celebrar Nuestro talento Vamos a ayudar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Será una mágica navidad Toda nuestra ilusión hay que entregar Será una mágica navidad Y todos aplaudiendo fuerte Como en la ciudad Venlo te hacen global O sea ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Area! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Lo va a tragar! ¡Doctor! ¡No! ¡Lo va a tragar! ¡No! ¡I to Ruth! ¡No! ¡Neveridad! ¡No! ¡No! ¡Portense bien! ¡Portense bien niños! Recuerden, háganle caso a papi y a mami Recuerden también Que tienen que hacer la tarea Que tengan una feliz navidad y un prospero año nuevo Las cartitas las voy a recoger En el pinito de su casa, ¿de acuerdo? ¡Portense bien! ¡Adiós! ¡Ah! Si traen cartita Pase de ese lado, únicamente si traen cartita Si no traen, no pasen Yo la recojo en el pinito de su casa ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!